Este tema escabroso de Pablo Iglesias, que debería, si tuviese un poquito de dignidad, o recuerdo de lo que dijo, debería dimitir inmediatamente o si no ser cesado por Sánchez. Sánchez, si no lo cesa, además de ser cómplice, será culpable. Por mucho menos, Pablo Iglesias y también Pedro Sánchez han estado pidiendo dimisiones y generando, bueno, pidiendo hasta mociones de censura, insisto, por mucho menos, y diciendo que ellos venían a la política para limpiar y para evitar que todo esto sucediese. Yo lo que les pido, pero ya como ciudadano, es que hagan un poquito de coherencia, que se apliquen el cuento un poco y que tomen las decisiones para con ellos, que pedían para con los demás. El macho alfa de la política acusado de machismo. Esto es lo que tenemos hoy en día y me gustaría saber qué opinan las miles de mujeres que han confiado en Podemos y especialmente me gustaría saber qué opina una mujer de Podemos, que es la ministra de Igualdad. ¿Qué opina la ministra de Igualdad de esa acusación de agravante de género, de machismo que tiene el vicepresidente de Iglesias? Y me gustaría saber qué piensa Irene Montero de todo esto en el ministerio y en su casa. Gracias.